Naturalizados que jugaron con la selección mexicana Con el debut de Julián Quiñones frente a Honduras, se convirtió en el naturalizado número 17 en ver minutos con la selección. Se unió una lista de Gabriel Caballero, Ciña, Guille Franco, Matías Bozo, Leandro Augusto, Lucas Ayala, Damián Álvarez, Chaco Jiménez, Funes Mori, Santiago Jiménez, entre otros. De los cuales, solamente 6 lograron jugar un mundial para México. A Ciña le pertenece la marca de más partidos y minutos con la selección mexicana. 57 paró un total de 3.462 minutos. El que más participó directamente con goles fue el Guille Franco, con 7 goles y 3 asistencias. Los que le siguen de cerca con goles son Julio Lórez, Ciña, Bozo y Funes Mori con 6 tantos cada uno. Otros jugadores que son candidatos a recibir la nacionalidad mexicana son Volpi, Onay Bilbao, Berterame, Nico Ibáñez y Dineno. ¿Han rendido los naturalizados en selección? ¿Son ellos la respuesta ante el mal momento? ¿Cuál o cuáles serían tus candidatos? Déjalo en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!